Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a montar una mosca súper especial. Es una León Swim, como su nombre indica, un camarón típico de mosca de salmón, pero hecha con dos plumas de gallo de león, dos collares de gallo de león que le van a dar un brillo, un movimiento, una traslucidez espectaculares. Tengo varios modelos, os los enseño. Este es el primero que hice, uno de mis favoritos, porque tiene además de los dos collares de gallo de león, tiene como veis aquí unas cerdas de jabalí que quedan muy bien y dan una apariencia fantástica. Luego tenemos un modelito súper ligero, está sobre los dos tubos, así que no pesa absolutamente nada de la misma mosca. Y finalmente os enseño el modelo que es un intermedio, que es el que os he hecho hoy, que tiene una bola de tungsteno justo en la cabeza por la parte interior, forrada de Dubil, mirad qué cosa más bonita, y que es el que vamos a atar en los próximos 12 minutos. Espero que os guste y que disfrutéis el video. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.